Hola a todos, hoy en canal dulce, crema pastelera Y ahora a continuación vamos a hacer esta crema pastelera que es muy utilizada en repostería Vamos a comenzar poniendo un cazo al fuego y le vamos a añadir medio litro de leche entera Pero de ese medio litro vamos a reservar un poquito Así más o menos Ahora a continuación vamos a infusionar la leche Le vamos a añadir la cáscara de una naranja y una cucharadita de vainilla En un bol vamos a añadir la leche que hemos reservado 100 gramos de azúcar Y 3 yemas de huevo Y lo vamos a mezclar muy bien Y ahora os voy a decir un truco Mirad, si no tuvierais harina de maíz lo podéis sustituir por los preparados del flan Y en mi caso es 50 gramos Este es el truco que si no tuviéramos harina de maíz Podemos maicena como todos los conocemos Podemos sustituirla por el preparado del flan Aquí ya casi quiere comenzar a hervir la leche Pues la apago y le retiro la cáscara de naranja Mirad, aquí es donde hay que tener un poquito más de cuidado Sin dejar de remover vamos a ir añadiendo de poco a poco la leche que tenemos Totalmente caliente porque casi ha comenzado a hervir Vamos mezclando así como me estáis viendo Hay que ir con mucho cuidado para que la yema del huevo no cuaje Entonces vamos batiendo sin dejar de batir Hasta que se termine la leche ¿Veis? Es lo más complicado pero es facilísimo Ahora coloco esto para que lo veáis mejor Ya traigo esto para acá Vamos a volver a añadir todo el preparado al cazo Y lo llevamos otra vez al fuego Y aquí ni voy a parar el vídeo Para que veáis lo rápido que se hace Porque no podemos dejar de remover Se va a hacer enseguida ¿Veis? Removemos telegraf Ça me hace ¿Veis? ¿Veis? Qué honorable La le povert La lepo No Aquí vamos a hacer un poquito de ejercicio, un poquito de brazo, pero se hace enseguida, lo vais a ver. Gracias por ver el video. Aquí ya voy notando que dentro de nada lo acabamos. Ves que ya va pesando. Mirad, un par de vueltas más. Y mirad como queda, ¿veis? Y la tengo. Mirad, ¿veis como queda? Ahora la vamos a retirar a otro bol para que enfríe. Ya habéis visto que fácil es hacer crema pastelera para preparar nuestros postres, tartas, infinidades de cosas con la crema pastelera. Pues ahora cuando ya haya enfriado un poquito, le vamos a poner un plástico, un papel film por encima para que no se reseque la primera capa. Pues espero que os haya gustado. Un beso muy grande a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!